El gobierno de Polonia espera que la Unión Europea le ayude a financiar medidas para reforzar militarmente su frontera oriental, declaró los jueves un viceministro después de que Varsovia anunciara un refuerzo de la seguridad ante la preocupación de la presencia del grupo Wagner en Bielorrusia. La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de ofrecer a las tropas de la PMC Wagner la posibilidad de trasladarse al país vecino Bielorrusia ha hecho temer a los miembros orientales de la OTAN que su presencia provoque una mayor inestabilidad en la región. El miércoles el viceprimer ministro Jaroslav Kaczynski, líder de los nacionalistas polacos en el poder, declaró que Polonia creía que podría haber ya unos 8.000 soldados de Wagner en Bielorrusia. También afirmó que Polonia tomaría medidas temporales y permanentes para reforzar su frontera, incluido el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad y el incremento de las fortificaciones. Mientras refuerza sus capacidades militares, Polonia recibió ayer un primer envío de tanques avanzados Abrams de fabricación estadounidense. Se trata de un lote de 14 vehículos de los 366 que el país encargó a Washington. Preguntando el jueves sobre si Bruselas debería ayudar a Varsovia a pagar esas medidas, el viceministro de Asuntos Exteriores, Powell Jablowski, dijo que Polonia lo espera. La solidaridad europea significa apoyar a los países amenazados por la desestabilización, declaró a la radio pública. Hay que aumentar estas garantías. Kaczynski dijo el miércoles que la presencia de Wagner en Bielorrusia podría significar una nueva fase de guerra híbrida, una fase mucho más difícil que la que hemos afrontado hasta ahora. Kaczynski considerado por muchos como el gobernante de facto de Polonia, pareció adoptar una postura mucho más firme en materia de seguridad fronteriza que el presidente Andrzej Duda, quien había hablado antes ese mismo día en Kiev. Duda dijo que Polonia reforzaría la seguridad de su frontera con Bielorrusia si fuera necesario, pero que la frontera ya está fuertemente protegida. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.